Bueno Santiago, ¿qué significa en lo personal este reconocimiento, ser socio honorario del club? Bueno, creo que es lindo saber que el club, ahora tenemos una muy buena relación, que el club te reconoce lo que estamos haciendo ya hace 12 años dentro de esta misma institución, así que agradecido con ellos por este reconocimiento y ojalá podamos seguir llevando la bandera del club como lo estamos haciendo hasta ahora. Bueno, los colores del club los vas a llevar, contabas una historia muy particular con el gorro que vas a lucir. Sí, así es, hicimos un gorrito con el logo del club Clurignón, un tiburón, así que ese fue el gorro que usé durante el torneo de gimnasia de Grima, donde lo voy a llevar ahora a México, a Estados Unidos también, y bueno, los colores ahora del club con las camisetas y la campera, obviamente los vamos a llevar para mostrarlos a todos. Bueno, Santiago, se vienen un par de meses muy, pero muy intensos, con viajes, con competencia, contanos un poco. Bueno, ahora la semana que viene, el lunes, estaremos viajando a Buenos Aires para el martes de la noche viajar a México, vamos a ir a San Luis de Potosí, 1.802 metros sobre el nivel del mar, ahí vamos a estar 21 días para después ir a Estados Unidos, a California, a Santa Clara, a competir un Grand Prix, ahí vamos a estar tratando de buscar la marca para los Juegos Olímpicos, donde estoy a 32 centésimas en la Semeriposa, todo esto como preparación para los Panamericanos, después volvemos a Argentina, estamos dos semanas acá, y después del 8 de julio voy a estar partiendo hacia Toronto para lo que son los Panamericanos representando a la Argentina. Ayer me confirmaron que voy a integrar el seleccionado que va a ir al Mundial en Rusia, al Mundial de Natación, así que un objetivo más por cumplir, que es representar a la Argentina en ese Mundial de la mejor forma posible, es la primera semana de agosto en Rusia, así que un itinerario bastante cargado de lo que es ahora dos meses y medio, pero muy contento. 32 centésimas en la marca para los Juegos Olímpicos, ¿es mucho, es poco, lo ves factible, está al alcance de la mano? Y mirá, el año pasado, en diciembre, estamos en segundo y medio, hoy estar a 32 centésimas es todavía no creerlo, creo que estamos muy cerca, pero es la parte más difícil que se viene ahora, tratar de bajar esas 32 centésimas. Lo creo factible, lo creo muy posible ahora en estos próximos torneos, son tres torneos de una muy gran envergadura, o sea, van a estar nadando nadadores internacionales como Michael Feld, nadadores brasileros, Rayan Loche, Chad Leclos, sudafricano, campeones del mundo, campeones olímpicos, creo que la calidad del torneo que vamos a estar viviendo ahora nos va a ayudar a bajar nuestras manos.